Quiero decir que, como veis, he presentado la denuncia como concejas del Partido Socialista y principalmente el motivo han sido por motivos personales. Ya sé que no tengo por qué explicar, pero bueno, sí me gustaría decir que el principal motivo es porque tengo una situación un poco complicada en casa, con tres niños pequeños, mi mamá, que ella es una persona independiente y yo soy su cuidadora, y en los últimos meses está de salud un poquito regular. Entonces, bueno, a pesar de que empecé esta andadura con mucha ilusión y con muchas ganas, pues he visto que no puedo desarrollar mi labo como concejal como se merece. Entonces, por ese motivo he decidido dar un paso atrás o un paso al lado y que sea otra persona la que tome mi puesto y desarrolle la labo como los ameños y como los venteños se merecen. Y bueno, solamente quiero decir primero, daros las gracias a todos porque habéis formado parte de una etapa importante para mí y a Carlos, que me lo ha puesto muy fácil. Muchas gracias. Y luego, sobre todo, quiero darle las gracias a mis compañeros del partido que han estado ahí siempre que lo he necesitado y quería daros las gracias públicamente y quiero pedir perdón porque, bueno, aunque lo he intentado, pero me siento un poco mal porque no he llevado la voz de concejal como creo que mi pueblo se merecía. Y quiero pedir perdón. Y luego quiero, pues, sobre todo, pues desearos todo lo mejor y que sigáis trabajando y esforzándoos por el bien tanto de los alameños como de los venteños. Y nada, muchas gracias. Gracias a ti y a este índole. ¿Alguien quiere...? Vamos a la palabra. Sí, bueno, nosotros como portavoz del Grupo Socialista y también hacer extensible al partido, a nuestro partido, ya sabes que llevamos ya muchos años trabajando, que sabemos de tu situación, que sabemos de tu empeño por trabajar, por mejorar tu pueblo, sobre todo ventas, que por eso te presentabas con nuestra lista electoral, por ventas, trabajar por tu pueblo, porque tu pueblo tuviera los mismos derechos y las mismas posibilidades que el resto de municipios, y que la ha hecho muy bien, no tienes que pedir perdón, la ha hecho muy bien, lo que pasa es que cada uno tiene una situación familiar, las cosas vienen como vienen, y nadie es culpable de eso. Creo que te honra tanto la labor que estás haciendo en tu casa como el dar un paso al lado y sabes que tener nuestra amistad, nuestra admiración y nuestro cariño de por vida y si para algo sirve la política, para conocer personas y hacernos tener buenos amigos al final del día.